¡Hey! ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a este nuevo gameplay. Este gameplay va a ser la segunda parte de nuestro juego clásico, del primer Call of Duty, ¿ok? En el capítulo anterior nos quedamos acabando el tutorial, porque los videos lo voy a hacer de 10 minutos, ¿ok? Entonces, continuemos. Continua la partida, sigue. Cargando, ¿ok? Y como lo saben ustedes, yo no voy a leer. ¿Por qué? Porque me da hueva, ¿sí? Me da hueva, no me gusta leer. Bueno, hay dos, dos. A veces, cuando estoy aburrido, leo. No muy seguido, ¿verdad? Pero sí. De a veces, leo. Ok. Esperemos a que acabo de cargar. Haz clic para continuar, ok. Está aquí, para que se recuerde un poquito. Pasó una vida y me estiró. Y ya. Hacé todo lo que me acuerdo. Miren un carro. Entonces, tenemos que llegar a ese puntito naranja. Pero aquí hay unos güeyes que nos van a disparar. Estoy seguro. Y no puedo cruzar por aquí. ¿Por qué no puedo cruzar por aquí? Ah, vale, madre. Miren, mira el pinche. Arbolito, ¿lo puedo cruzar? Vale, cortísimo. ¿No puedo cruzar hasta aquí? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Muérete. ¿Cuál está? ¿Hay otro güey? ¿Dónde está el otro güey? Estoy seguro que hay dos güeyes. Estoy súper seguro. ¿Qué tienes este güey? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Dónde está? No, quiero la dos. Ahí está. Ok. Vamos, tenemos que llegar a ese punto naranja. En nuestra brújula. Pero como si este es parecerse, este pinche chango gordo no corre. No corre nada. No le madres, ¿por qué no corre? Vamos brincando como pinche conejos. Vamos. Ok. Ah, qué pendejo güey. No mames. Pobre vato. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Ok. Vamos a montarlo. Vamos a montar eso. ¿Por qué? ¿Por qué llego? Oh, cómo va el ladrón. Ah, mira. Tendré. Bueno, vida. Ah, cómo va. Seguiría con la madre. ¿Necesitaría? ¿Necesitaría una de esto? Vamos a agarrarla. Ok, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Para dónde llegues? Es para acá. Ah, no, no. Es para acá. ¿Cómo te llegues? Es para el otro lado. Es para acá. Ok. ¿Llegamos? ¿Qué es esto? Es un dildo para que te sientes de coja. Es un dildo para que te sientas de coja. Es un dildo para que te sientas de coja. Es un dildo para que te sientes de coja. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Poja! 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 2 1 2 2 2 2 ¡Sus putazas! Nos vamos ach15 Mama por la vida Me meto le vamos para que no quiere seguir tonto no puede ma No mames, que pedo, me mataron por la espalda, pinches vatos, ojetes, se pasan de chescuñeros, que te disparen por enfrente, algo malo Perdón, perdón No sé, no sé La tensión, la tensión y el poder eval kann Amber G Bird, lo infiltran Por favor apretan Perú No sé ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Va, que va! Siguiente nivel Ok Vamos a ver De qué se trata esto Vamos a ver 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 No, 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 no Los videos son cortos Y luego poniéndome a leer De acuerdo chicos Preparados para moveros Cuando yo diga Ok Pues Bueno Hasta aquí dejaremos Este bonito Y divertido gameplay Que divertido No tuvo de nada Pero Hasta aquí lo dejaremos Ok Nos veremos en la próxima Espero que les haya gustado Si es así Y quieren Seguir viendo la campaña De Call of Duty Este Dejar un Un like Y compartirlo con sus amigos Y Aquí seguiré subiendo La campaña Una vez por semana Porque Así quiero yo Y lo quiero subir Una vez por semana Ok Este Muchas gracias por ver este video Y Nos vemos Bye Bye